hola cómo están mis queridos amigos bienvenidos una vez más al canal feliz día tengan todos ustedes por aquí bueno mis amigos pues el día de hoy pónganse por aquí cómodos ya que estamos llegando a la tienda o farmacia de walgreens y les voy a compartir unas ofertas que ustedes pueden aprovechar esta semana estas ofertas comenzaron desde el día 12 y van a terminar el día 18 todavía está la promoción de los productos del png esa termina hasta el 25 de este mes que nos dice si gastamos la cantidad de 15 dólares en productos del png nos van a estar dando una catarina como ésta de 5 dólares si tú tienes unas de la semana pasada puedes utilizarlas para pagar con esta de esta oferta y te la va a volver a imprimir y luego también si tienes catarin las manufactureras que digan así en la parte de arriba manufacturarle las puestas para esta compra puedes pagar con puntos por favor póngale poquita atención a los vídeos y aquí están todas sus respuestas ya que me preguntan lo mismo que ya les respondí en el vídeo lo que no puedes utilizar para pagar puntos y catalinas también solamente no se te vaya a ocurrir dar estos esos que dicen store cupons para esa compra no los vayas a dar porque te van a bajar tu total de 15 por ejemplo sido yo yo está llevo un total de 15 dólares mi compra ya no son 15 sino que baja a 10 la compra entonces ojo con eso vamos a comenzar por aquí déjenme les explico esta oferta ya que pase aquí por los desodorantes de una vez por si ustedes la quieren aprovechar pues adelante a mi esposo no le gusta este desodorante en spray pero les comparto la oferta mil los productos estos están una promoción que nos dice al comprar la cantidad de 3 te van a estar dando una catalina de cinco dólares compras tres y te van a dar cinco están a cinco dólares cada uno básicamente así solita con esos tres por cinco serían 15 dólares para estos hay dos cupones diferentes que tenemos en la aplicación tenemos este y si te quieres llevar de los de barra también se vale pero estos de barra mira aquí no no hay solamente revisen porque creo que este de lo más califica para los de spray hay que revisar eso tenemos un cupón de cuatro en dos y tenemos un cupón de dos dólares serían menos seis dólares en cupones por los desodorantes usted estaría pagando lo que viene siendo la cantidad de permítame por aquí permítanme que estaría pagando la cantidad de ahí se me fue la onda con esta matemática esperen 15 menos 6 estaríamos pagando la cantidad de 9 dólares nos van a dar 5 en catalina nos quedan por 4 divididos entre los tres productos te quedan a un dólar con 33 centavos cada uno de ellos y siempre que recibes catalina puedes pagarla con puntos miren una oferta que no está marcada aquí en la tienda no no sé por qué quitaron las etiquetas porque creo que esta es oferta de todo el mes ya la revisé en línea y si efectivamente si está todo pues va a ser creo que todo el mes porque tienen un creo que son 10 por ciento de descuento que tienen los productos 10 o 20 no me acuerdo exactamente cuánto es pero existe que los los rebajan de su precio regular que aquí están a no tengo que sacar el porcentaje porque aquí dice que están a 4 99 y en línea están más baratos y quedan 4 34 31 se podría hacer igualación del precio pero es más relajo pero bueno tienen un porcentaje ahorita los muestro y aparte están una promoción todavía cuando compras dos aquí aparece que te van a dar en cinco dólares en walgreens cash y word porque cuando se hacen en línea aparece como walgreens cash y words verdad entonces bueno voy a sacar la matemática en dos productos ya me hace un total de 6 con 28 si no me equivoco para eso no se puede este utilizar cupón de porcentaje porque los productos están en especial pero si puedes pagar tanto con nuestro cupón como con puntos como tú quieras aquí estarías pagando esa cantidad te van a dar 5 dólares en en cash y words te vienen quedando por un dólar con 28 centavos pero revisen su aplicación de y vota porque la aplicación de vota tiene reembolso para estos productos hay unas personas que los tienen de 75 centavos yo a mí me sale de un dólar y de hecho dice que es límite de 5 o sea es que si usted quisiera llevar por cada dos que tú compres te van a dar 5 dólares entonces te pudiera llevar la cantidad de de 4 y te estarían dando 4 dólares de parte de vota o si te quieres llevar los 6 pues te darían 5 de parte de vota y pues los cada por cada dos te van a dar 5 verdad me explico después de ese de ese reembolso de vota te vienen quedando estos productos con ganancia como de 72 centavos una oferta que también es oferta de la semana que tiene que tener cuidado es igual que los productos estos de que el spray que les mostré serían aquí en estos los 13 es la misma promoción aquí unos de es básicamente siete dólares cada uno que serían estos o estos de 6 dólares yo les había presentado esta oferta el domingo queda bien si usted necesita un shampoo yo la verdad este producto no lo utilizo solamente que lo vaya a hacer con una compra de gastarlos no voy a desperdiciar mi cupón aún pero miren si ustedes se quieren llevar la cantidad de tres en tres de estos productos del shampoo de los de 6 dólares serían 6 por 3 a 6 por 3 cuánto es 18 verdad para esos productos hay este cupón tenemos un cupón de 7 dólares de descuento en la compra de 3 cuidado porque les dije que hay dos cupones diferentes uno de 5 en 2 y otro de 7 en 3 dependiendo de cuál la oferta te vayas a llevar manda el cupón si no no agregues el de menor valor porque no se te va a hacer bien tu compra entonces si quieres llevarte de estos de los de a de los de los de 6 dólares manda ese cupón entonces estaríamos utilizando el cupón de 7 dólares estarías pagando la cantidad de 11 dólares por esta oferta pero acuérdate al comprar la cantidad de 3 te van a dar 5 dólares en tarjeta digo en tarjeta de regalo no sé por qué estoy pensando en target yo creo te van a estar dando 5 dólares en el registro porque es la misma oferta de los tesorantes te queda por 6 dólares divididos entre cada uno a 2 dólares cada uno de ellos pero hazlo por separado si te vas a llevar las dos ofertas ok yo el domingo les compartí una oferta de productos de caminar hay mucha liquidación revisen revisen antes de llevarse cualquier cosa porque mire por ejemplo yo quiero hacer una oferta de los productos estos más caros ahorita les digo cómo va a estar la cosa revisen porque hay unos productos por ejemplo como todo esto es parte del png y si ustedes x se llegaran a llevar la oferta por ejemplo pensando que cuesta 12 99 a voy a meter este producto para llegar a los 15 ya está y si su producto le sale más barato como una oferta como está aquí a 10 99 no le van a dar su catarina ojo con eso revisen eso antes de pagar cualquier cosa porque hay varias cosas en especial mira como está la catarina si se la dan aunque está en liquidación pero la cosa es que si no alcanza a llegar a su total verdad entonces bueno miren aquí voy a estarles compartiendo una oferta y creo que los productos a lo que estoy viendo están más caros en la tienda déjame escanear si no a ver si me quieren hacer igualación del precio porque tienes todos productos que les quiero compartir aquí que al escanear al checar en línea me salen más baratos mira quiere hacerme una oferta de estos productos grandes de aquí del down y todos estos estos me dice que son los de 14.8 onzas que son estos ahorita los checo a ver si si están el mismo precio o si no les voy a pedir que me igualen el precio porque esta oferta me va a quedar súper súper bien porque aquí dice que están a 11 99 en la tienda pero en línea dice que están a 10 99 y para estos vean el cupón que me sale a mí no todas las personas ojo no todas las personas tienen estos cupones por eso si tú tienes esos cupones lánzate por esta oferta ahorita les digo si me tuvieron que hacer igualación del precio o no me voy a llevar este producto y luego les voy a decir que me igualen el precio porque iba a traer a mi matemática como que costaba 10 99 ok entonces me voy a llevar ese con este cupón de 5 y para llegarle a la oferta del png que es gasta 15 dólares y me dan 5 me voy a llevar otro producto de estos miren porque me sale a mí un cupón de 225 entonces me voy a llevar aquí cualquier producto ya sea del gain o ya sea del down y cualquiera de estos de de los de 5 49 para que se me apliquen esos dos cupones entonces yo voy a hacer así la compra ahorita les dejo saber cómo les digo cómo me fue aquí en estos dos productos y yo me lo llevo así se me hace un total de los dos de 16 48 ya llegó a los 15 dólares para que me den una catarina como esa de parte de la tienda no me están dando nada solamente esa catarina de 5 dólares que a mí se me hace que quedan los productos súper súper bien bueno entonces 16 48 contando que este cuesta 10 99 me van a descontar el cupón de 5 espero y que se me aplique y luego el de 225 para el chiquito haciendo un total a pagar de 9 con 23 lo puedes pagar con catalinas con puntos como tú quieras me estarían dando 5 de parte del bien y y me quedan los dos productos por 4 dólares con 23 centavos si lo estoy dividiendo entre los dos a 2 con 11 cada uno esta oferta se me hace súper 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 buena así es que voy a tratar de aprovechar esta oferta pero permíteme y les digo cuánto cuestan los productos si es que me van a tener que ser igualación del precio para que se vaya preparada con esta información si no le hacen igualación del precio en su tienda y en realidad quiere esta oferta no está mal podría pagar un dólar más pero pues a mí si me lo hacen voy a checar aquí igual si no saben que pueden llevarse como como esos si están en oferta aunque sea 10 99 obviamente ya le llegan a los 15 dólares ok por eso les decía de eso de revisar los precios si tú escaneas el precio con tu aplicación te sale si están en especial los productos aunque estén en liquidación te sale ese precio en la tienda o sea nada el mismo presión de atienda que línea sale permita y si se tiene que hacer igualación del precio porque si sale en línea 10 99 entonces bueno déjame seguirle por aquí y luego ya les digo que les muestro recibo de lo que vamos a estar pagando como mejor miren les quiero dejar saber algo esto está raro porque dije déjame checar a ver si califica el cupón de cinco dólares para esto efectivamente si califica pero lo raro aquí hay que poner en cómo se llama poner atención cuando ustedes vayan a pagar porque porque cuando yo lo escaneo este producto para ver si me está dando el precio en oferta no me sale a 12 no me sale a 10 99 puede ser que a lo mejor la tienda si esté marcando bien pero me está marcando en la aplicación a 12 99 solamente quiero aclarar eso ojo pero si te sale a 10 99 igual que en la tienda pues obviamente te funciona la oferta igual y acuérdense para los productos es que hay personas que tienen cupones diferentes hay personas que tienen cupones para estos ahorita les presento una oferta porque mi amiga tiene para estos del king de y haciendo una oferta diferente de compra tres y te dan cinco pero acuérdense que para la para yo completar mis 15 estoy agarrando unos un producto de los de esa oferta que es uno ya sea de este uno de este de este dependiendo del cupón que tengan déjenme les muestro cuáles cupones tiene mi amiga para que ustedes se den una idea yo el domingo lo hice con creo que era uno de estos y dos de estos porque eran los cupones que yo tenía ese de 225 mi amigo tiene estos cupones y yo no ella tiene ella se podría llevar más que nada tiene uno para de un dólar para el king que sería uno de esos verdad ahorita les sacó la matemática esto es una oferta diferente se les explico un dólar de estos un dólar de estos y para el time también tiene un cupón de un dólar para esos productos que es y yo también lo tengo en una cuenta ya sería para el type o para el downy o este este es otro que yo tenía bueno entonces si tú tienes en los cupones así como ella te puede llevar un game de esos un game de las bolitas que están incluidos en la oferta ya sea un type at o un type de esos entonces como los cupones se hunde un dólar esta oferta dice compra 3 y te van a dar 5 esta parte yo ya la hice como les digo con otros productos entonces sería un total está hagan las por separado que si quieres hacer esta y la otra que les estoy explicando ahorita háganlo por separado 5.49 por 3 16 47 menos 3 dólares en cupones 13 47 nos van a dar catarina de 5 por comprar estos productos de aquí y nos van a dar una catarina de 5 por la oferta de los productos del png sería menos 10 dólares en total esta oferta yo pienso como les digo es una de las mejores de esta semana te queda pagar 3 47 divididos entre los tres productos a un dólar con 15 centavos cada uno que está buenísima y la puedes pagar con puntos la puedes pagar con catalinas como usted guste hacer esta transacción sale bueno vamos por aquí como saben que voy a revisar a ver si tengo tenemos cupones en esta tienda todavía de las tarjetas de 4 a ver si me pasan vamos a ver si me quedaría así me quedaría más económica la compra vamos a revisar eso saben que quería utilizar los cupones estos de las tarjetitas estos que están dando ganancia al comprar dos productos pero no encuentro encuentro tarjetas ya anduve caminando y no encuentro de las de 99 centavos ya se acabaron y tampoco encuentro a cómo se llama bolsitas porque esos quedarían súper bien pero pues no ya no encuentro los más baratos 12 99 veces que no me conviene voy a dejar pasar esa compra pero si ustedes encuentran productos pues acuérdense esta compra que voy a pagar yo aquí me va a quedar más económico pero pues ni modo voy a pagar esto voy a hacer igualación del precio ya les muestro el recibo de esta transacción bueno ya salimos ya pagamos aquí y si está funcionando todo bien si si tuve que hacer igualación del precio para eso porque si estaban a 11 99 en la tienda entonces ya me igualó el precio miren ahí pueden ver dice modificado 10 99 y 5 49 todo funcionó bien bonito se me aplicaron no les dije pero aplique una catalina de 5 dólares que tiene como y me va a tocar a pagar como 9 dólares y una de bien y de 5 dólares y otra de tres que tenía de los productos del charming entonces me tocó apagar se me aplicó el cupón de 5 súper bien el cupón de de este 2 25 para los productos estos me tocó pagar solamente un dólar y 23 centavos y me dieron mi le dieron este gasta 40 y le dan 9 y efectivamente me dieron mi catalina de el pi en ti de estos productos es que buenísima oferta te vuelvo a mostrar los cupones que utilicé para esta compra si ustedes los tienen aprovechen yo tenía miedo que no se me fueran a aplicar por dijo mayar cupón de 5 dólares pero no si se me aplicó sin ningún problema y como les digo si ustedes no quieren o no les hacen igualación del precio buscan un producto en oferta no no este no les queda mal este fue uno de 125 y luego el otro que era de cinco dólares está por acá pero como les digo no todas las personas los tienen lo que pero me esperan me dónde está la costa no costa cinco dólares sale ahora sí con eso me despido de ustedes estén pendientes del canal ya que andamos con más ofertas y nos vemos en un próximo vídeo adiós